¡Qué bien se ve! ¿Cómo vamos a disfrutar este juego? Gente, bienvenidos a lo que es Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, una de las sagas más épicas de todos los videojuegos de Dragon Ball. Vamos a reaccionar al tráiler y vamos a empezar la partida. Lo vamos a completar y necesito vuestra ayuda. ¿Qué decir de este juego? Yo cuando conocí el Tenkaichi fue algo extraño la primera vez porque nos cambiaban la cámara para jugar, pero a la vez fue algo increíble gráficamente a nivel de jugabilidad. Y lo bueno que tiene esta saga es que con las ediciones siguientes han sido cada vez mejor. Entonces, la portada increíble, brutal la portada. Un diseño súper mágico y súper bonito. Y esto, madre mía, súper bonito. El Dokkan pa' pronto, ¿eh, Daniel? ¿Qué voy a deciros? Empezamos. Cargando la memory card. Cargando datos. El Budokai 2 lo jugué Spears. De hecho, tengo algunos vídeos en el canal. Los trailers de este juego, es decir, las intros están muy guapas. Muy guapas. Esta intro, de hecho, la vais a ver en el canal de YouTube. Let me in. Voy a estar a esas personas que no son personas también. Hola, Naiko. Mirad qué guapo, tío. Qué guapo, tío. El Gohan, el Piccolo, el Freezer, Tomazao, el Vegetta. Es que es brutal, tío. Es brutal. Esto es brutal, gente. Esto es brutal. Esto no se puede comparar. Esto hay que hacer una remasterización de estos juegos, por favor. Son una obra maestra. Son una obra maestra diseñadas y creadas y esculpidas por el mismísimo Odín. Con la ayuda de Ragnar Lobrok. Por favor, es una obra de arte del Valhalla. Esto está en el Valhalla. ¡Dios! Mirad qué gráficos y qué pedazo de tráiler. Increíble. Increíble. Por favor. La saga Tenkachi es la mejor. Debería de ser remasterizada por Bandai. Bandai, si estás viendo este vídeo, por favor, todos darle al botón de like para remasterizar esta saga. Por Dios. Dios, mirad qué energía, qué poder. Me pongo cachondo, gente. Me pongo cachondo de ver este vídeo y este tráiler. Cachondísimo me pongo, tío. Miradlo. Qué puta pasada, Dios. Qué puta pasada, Dios. ¡Fua! ¡Fua! Mirad a Goku. Increíble. Increíble. Alejo, gracias por el follow. Increíble. Esta escena es muy épica, ¿eh? Es muy épica esta escena. Muy épica. The Killer. Gracias por seguirme. Y eso también es muy épico, lo de él. Ya está, tío. Dragon Ball Z. ¿Qué quieres más, bro, tío? Para tu casa, crack. Para tu casa, ya. Para tu casa. ¿Qué quieres más después de esto? Dímelo, ¿qué quieres más después de esto? Está todo inventado, ya. Está todo inventado. Brutalísimo, tío. Para YouTube. Mirad, 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 mirad. Shedim, gracias por seguirnos. You'll start a new game. You'll start a new game. Getting pumped to fight, here we go. Off to the space, now let's start the show. Grab on time now. Show me your passion. Laughing all my worries away. Silly thoughts can get in my way. I can't get no satisfied. Did you spend too fast. D